Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Arleth y en el día de hoy los he traído a mi cocina Yo sé que en mi canal no se ve mucho mi cocina, pues les cuento que yo no soy buena cocinando Para mí cocinar es una de esas cosas que yo hago porque vaya, porque es necesario para poder sobrevivir Pero no soy buena, yo soy una de esas personas que se me quema hasta el agua Pero bueno, muchos de ustedes me han preguntado que como en un día, debido a que yo soy vegetariana Como ustedes saben y a la misma vez estoy tratando de perder peso Muchos me han preguntado, ok, pues entonces que comes, que sea saludable, como consigues tu proteína Y bueno, aquí les voy a estar enseñando que es lo que cocino Les cuento que yo, por supuesto como no me gusta cocinar, cocino una sola vez a la semana Y hago lo que se llama meal prep o preparar tus comidas Les voy a explicar porque yo hago meal prep Pues cuando tú cocinas una vez a la semana, en primer lugar, salvas muchísimo tiempo Porque estás cocinando en un día la comida que te vas a comer en los próximos 5 días Entonces eso salva mucho tiempo Ya lo tengo listo cuando me estoy yendo para el trabajo Nada más agarro uno de los postulitos, uno de los containers con la comida y listo La segunda razón por la que lo hago es porque me ahorra muchísimo dinero No es lo mismo tener que estar todos los días comprando algo diferente Sobre todo yo, en este país, en los Estados Unidos, como muchísimo en la calle Y eso fue lo que me hizo a mí ganar 40 libras Entonces eso es algo que estoy tratando de eliminar Para poder perder peso, estoy tratando de comer cosas que sean saludables Que sean hechas en casa, que sean hechas por mí Que yo sepa cuáles son los ingredientes que hay en mis comidas Por eso es que también cocino Y la otra, por supuesto, salva muchísimo dinerito Muchísimo, muchísimo dinerito, mi gente Porque estás comprando solamente para una semana Y eso pues lo repartes entre los 5 días Y eso ahorra muchísimo La comida no se te deja perder en el frío Porque, ay, no se te olvidó que tenías un zucchini en el frío Se te olvidó que tenías un tomate No, 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 no Todo lo cocinas una vez a la semana Sabes qué es lo que tienes y te organizas Entonces, si ustedes están buscando salvar dinerito O salvar tiempo O mantenerse organizados O perder peso Les recomiendo que miren este video Que como les cuento, no van a aprender muchas recetas súper especiales Perdónenme las personas que me siguen Que tienen canales de comida Que yo siempre los mire, son riquísimos Pero en este canal, este no es un canal de comida Yo no cocino muy bien Les voy a enseñar lo que yo hago para sobrevivir Y para perder peso Así que si quieres continuar mirando Qué voy a comer esta semana Pues entonces continúa mirando mi video Y bueno, mi gente En esta semana voy a hacer más o menos Yo siempre hago de 2 a 3 recetas En esta voy a hacer 2 Y bueno Lo que voy a hacer El primero que va a ser mi plato principal Va a ser lo que yo le llamo Quinoa frita con vegetales No sé si ustedes tienen otro nombre para eso Pero bueno Básicamente Voy a estar usando esta quinoa Este paquitico de quinoa blanco La quinoa es un grano Que es buenísimo Buenísimo Para las personas que son vegetarianas Y para las que no son vegetarianas también Tienen muchísima proteína Además de eso Es un grano Tiene muchísimas fibras Buenísimo Y es para sustituir el arroz blanco También hay veces Que uso arroz integral En vez de quinoa Pero bueno En este caso Vamos a estar usando quinoa Para cambiar un poquito Porque toda la semana No puedo comer lo mismo Si no me aburro A esta quinoa Lo que vamos a hacer Lo voy a preparar La quinoa se prepara Un vasito de quinoa Con dos de aguas O lo que quieras que hagas La cantidad que hagas Siempre tienes que echar El doble de agua Le voy a echar Un poquitico de sal Y le voy a estar poniendo Para el sabor Esta mantequilla Que está hecha Con aceite de aguacate Porque es vegetal No tiene nada de animales Y bueno Esto es lo que voy a estar usando Para cocinarla La voy a estar poniendo a hacer En mi ollita Con la cual se hace el arroz Con la misma ollita Que se hace el arroz Le voy a estar echando Una copita De quinoa Dos copitas de agua Un poquitico de sal Una cucharadita De mantequilla de aguacate Y una vez que se cocina Entonces les voy a enseñar El segundo paso Para hacerla Mi gente Ya la quinoa está lista Y un truquito Que les voy a enseñar Para cuando cocinen Arroz o quinoa Es que una vez Que esté lista La dejen reposar Por cinco minutos Y después la revuelvan Nunca la dejen así Sin revolver Porque si no Se les va a hacer Como un pastel De quinoa O de arroz Miren que rica quedó La revuelven bien Para que quede así Como desgranadita Ok mi gente Y aquí es donde Se pone interesante La parte de la quinoa Porque ya la quinoa Está lista Ya está completita Está desgranada Entonces ahora Es donde se convierte En quinoa frita Con vegetales Lo que les voy a estar Es poniéndonos Lo que voy a estar haciendo Es poniéndonos En un sartén A calentar A ese sartén Le vamos a echar Un poquitico de aceite En este caso Voy a estar usando Aceite de oliva Entonces una vez Que el aceite Este bien caliente Le vamos a añadir Estos vegetales Aquí tengo un paquetico De vegetales congelados Este tiene zanahoria Tiene habichuelas Tiene Esta cosita Se llama un quise No sé como se dice En español Y también tiene maíz Entonces es riquísimo Todo eso lo vamos a estar Rejuntando con la quinoa Y también Le vamos a estar Añadiendo A esos vegetales Una vez que ya estén Así como esos fritos Que ya tengan Un poco de saborcito Le vamos a estar añadiendo Dos o tres huevos Para hacer como un revortillo En el mismo sartén Además le vamos a añadir La quinoa Y le vamos a añadir Salsa china Entonces así como va a quedar Quinoa frita Con vegetales Vamos a hacerla Bueno mi gente Como pueden ver Ya nuestros vegetales Se están sofriendo Yo le acabo de añadir Un poquitico de adobo De colla Porque ustedes saben Que nosotros a las latinas Le tenemos que poner adobo A todo A mi Todo vamos a hacer con adobo Sea tortilla con adobo Carne con adobo Vegetales con adobo Todo Yo le he hecho adobo Así que Le he hecho un poquitico Un poquitico para arriba Lo único que voy a hacer Ahora es volverlos Para que todos esos jugos Que han soltado los vegetales Cuando los empiecen absorber Los absorban con un gustico Adobo Entonces ya están Como me gustan Lo único que voy a hacer ahora Es hacerle un huequito aquí Y añadirle Nuestros huevitos Le voy a añadir Los huevitos Ya yo los rebotí Aquí tengo cinco Y esto en cuanto llega Al sartén Ya es automáticamente Revoltillo Así que Estén listos Porque así se hace bien rápido Ya una vez que los huevos se cocinan Lo que hacemos es que mezclamos todos Los vegetales con los huevos Vamos a mezclar todito Si ustedes quieren mantener Esta receta Completamente vegana Lo único que tienen que hacer Es dejarle los huevos Afuera de la receta No añadan huevos Y va a ser completamente vegana Y si a ustedes Les gusta la carne Pues le pueden añadir A esto unos camaroncitos Le pueden añadir A esto carnitas Un salto de pollo Y también Les queda perfectamente Deliciosa Todo depende del gusto de ustedes Ahora que ya Esto está listo Miren que rico Lo que vamos a hacer Es bajarle un poquito La candela Y le vamos a añadir Nuestra quinoa Le vamos a añadir Nuestra quinoa A los vegetales Ya una vez que está Así nuestra quinoa Le vamos a añadir Un poquito De salsa de soya O de salsa china Como también se le conoce Al gusto Esto es un poquito Saladito Entonces le voy a añadir Un poco más de sal Si ustedes se lo añaden Al gusto A mi me encanta La salsa china Entonces yo lo voy a echar bastante Miren mis amores Ya este es el resultado final Miren que rico Así nos queda Nuestra quinoa Frita con vegetales Lo único que tenemos que hacer Es a la hora de comer Añadirle como un tomatico Una ensaladita Y listo Miren que rico Y bueno mi gente Para nuestra comidita Número 2 de la semana Lo que voy a estar haciendo Esta vez Va a ser Medio paquetico De espagueti Y medio paquetico De coditos Yo no se como se le llaman a esto Yo le llamo coditos Así que Yo nunca hago un paquete entero Casi siempre lo hago a la mitad Para tener variedad de texturas Aunque sepan iguales O tener diferentes texturas Y además Porque un paquete es mucho Para 5 días Normalmente yo cocino Para 5 días Entonces vamos a estar haciendo En medio de cada uno Y esto se hace bien fácil Mi gente Yo no creo que yo Estaba en enseñarle a nadie Como hacer un poquito de espagueti Lo que hago es Literalmente Añado bastante agua A un caldero En una ollita Como ustedes le llamen Y lo único que voy a hacer Es esperar a que empiece a hervir A que empiece a echar la bombuguita Significando que ya está bien caliente Una vez que esté así calentita Le echo un poquito de sal Un poquitico de aceite Y le echo a cada uno En cada ollita Voy a poner Mi medio paquete de coditos O mi medio paquete de espaguetis Y ahí se deja más o menos Por 15 minutitos O hasta que estén suaves Al gusto de ustedes Quien le gusta más durita Quien le gusta más suave Y ya Sencillo Mis amores Y ya los coditos están ¿Cómo sabemos que están listos? Porque probé uno Y está suavecito No está duro Y también Nuestros espaguetis Ya están La misma técnica Saqué uno Lo probé Y no está duro Listo mi gente Una vez que lo tengo así Ya distribuido En los pozoritos Lo que hago es Que le añado un poquito De salsa de tomate Esta es la que estoy usando En este caso Le añado un poco Al gusto Y el tipo Y el toque final Por supuesto Es un montón de queso Como se podrán dar cuenta A mí me encanta el queso Cuando se lo vayan comiendo Lo único que hacen es ponerlo Más o menos un minuto y medio En el micro Y listo Ese queso se le derrite Hacia arriba El queso que estoy usando En este caso Es el queso mozzarella De pobres Cuando se lo vayan a comer Ese queso se le derrite Por arriba Es riquísimo Y bueno mis amores Eso es todo lo que les tengo Por el videito de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido De mucha información Saber que es lo que como Durante la semana Y cuan fácil lo hago Este proceso A mí me toma normalmente Dos horas Más o menos De hora y media Dos horas Dependiendo de lo que esté cocinando Y eso me da Para toda la semana Así que es buenísimo Espero que les haya gustado Espero que lo hagan Si lo hacen Por favor Dejenme saber en los comentarios Y mandenme una fotito En Instagram Para ponerla en el próximo videito Me encanta Cuando ustedes me mandan Fotitos de cosas Que hicieron Que yo les enseñe Así que bueno Me voy a disfrutar Mis espaguetis Ahora mismo Y listo Esto lo voy a poner En el frío Espero que les haya gustado Y como siempre Nos vemos en la próxima